Bien, este es el unboxing, un packing, del Combiner Wars Boneshell. Bueno, lo primero que vemos es, bueno, un Combiner Wars, tamaño Legend, ¿no? En la caja, por la parte posterior, vemos una imagen de lo que sería nuestro amigo en su forma de robot. Y su forma transformada también nos refiere cuántos pasos o cuántas, cuántos pasos se requieren para poder transformarlo, ¿no? Bueno, no hay más detalles en la caja que se vean, así que vamos a proceder a abrirlo para poder examinar lo que hay en el interior. Como siempre, vamos a abrir el blister con nuestra técnica de abrirlo solo por los lados, ¿no? Y listo, ya está. Lo abrimos y al interior tenemos, aquí está, nuestro amigo Boneshell. Ya no tenemos nada más, salvo el cartón y el blister. Guardamos el blister. Y aquí lo tenemos, nuestro amigo Boneshell. ¿No? Viene con una, como es costumbre con todos los Transformers, al menos de los Combiner Wars. Tiene con una pequeña tarjetita. Vamos a sacarla. Aquí está la tarjeta. ¿Dónde se ve? A Boneshell es un máximo esplendor, ¿no? No he abierto las tarjetitas. Creo que al interior es, viene una especie de información adicional, un BIOS. No sé, vamos a ver. Vamos a sacarlo. A ver. No, solamente es una tarjeta. No viene ningún BIOS. Pensé, bueno, por ahí en algún momento, en algún video, escuché a alguien decir, ¡Ah, viene su BIOS! Mentira, o al menos esa persona creo que no sabe lo que es un BIOS, ¿no? Es decir, un BIOS es no solamente la imagen, sino también, digamos, unas características que hay en la parte de una característica del personaje que están escritas en la tarjeta también, o al interior de la tarjeta. Aquí no, solamente es la tarjeta y nada más. ¿Bien? Ahora sí, procedamos. ¿Qué más hay? Bueno, tenemos, obviamente, la sustitución es Transformación, ¿no? Transformación, Boneshell, es un Ensepticón. Y, como sabemos, se transforma en un Escalabajo, ¿no? Muy bien. Y nada más, a pesar de que viene con la Wave Combiner Wars, en realidad no se combina con nada. Igual que Megatron, igual que Ultramagnus, que también son Combiner Wars, pero no se combina nada o nada. Imagino que será Combiner Wars solamente por la saga a la cual pertenece. Muy bien, ahí tenemos a nuestro amigo Bombshell. En realidad es una muy, muy buena figura. A diferencia de las otras figuras, clase Legend, o de las otras clases en los Combiners, sus articulaciones están duritas. O sea, están bien. No están sueltas como en el caso, por ejemplo, de los Protectobots, que estaban sueltas, ¿no? Pose Habilidad, a ver, la típica pose de combate. Piernas semiabiertas, medio inclinado. No tiene arma, así que, obviamente, su arma será su propio puño. Así que, ahí está. Pose de combate. Así, la cabeza no gira, solamente de una sola forma, así que, pero sí es bastante posable. Es una buena figura para ser Legend. Inclusive los colores están muy bien. Por detrás, del lado, muy buena figura. Hay muy buenos detalles, si se puede ver, ¿no? En el rostro. En realidad, muy buena figura para ser Legend. Bien. Eso ha sido. Esto es el unboxing, un packing, del Decepticon, Incepticon, Bombshell, para lo que es la Wave Combiner Wars de Halo. Como siempre, mi pérdida es su ganancia. Si les ha gustado el video, denle like. Y, bueno, esto ha sido mi vida en bits. Hasta pronto. Bien.